... ...recorren la ciudad en plena noche... ...conociendo historias ocurridas en la Sevilla de hace siglos... ...imaginarse el periodo de la historia que abarca la Inquisición... ...o sea es toda la edad moderna... ...entre realidad y leyenda... ...algunas hablan de un pasado sangriento... ...lo de Susona, más impresionado... ...lo de la plaza de la bella Susona, me gustó mucho... ...que cuenta su leyenda... ...esta calavera resume el final... ...la hija de un judío, la hija de Diego Benzuzón... ...que está muy enamorada de uno de los hombres... ...con mayor responsabilidad en la Sevilla de ese tiempo... ...y que por amor pues traicionó a toda su familia... ...y por ello le cortaron la cabeza... ...para que se viera que por amor... ...nunca se tiene que traicionar a la familia... ...la ruta por la Sevilla Encantada... ...es el proyecto de tres jóvenes emprendedores... ...que hasta ahora ha tenido buena acogida de público... ...puede ser que alrededor de unas 5.000 personas... ...contando que semanalmente son unas 200... ...y vamos desde el mes de abril... ...da unar esfuerzos para que esto sea un medio de buscarse la vida... ...sin tener que irse a ninguna otra parte... ...o sin tener que depender de otro... ...y siempre haciendo algo que de verdad... ...a uno le gusta, de verdad a uno tiene interés... ...el recorrido está pensado para turistas... ...y también para sevillanos que quieren disfrutar... ...de otra forma de su ciudad. Me ha gustado mucho visitarlo por la noche... ...porque yo siempre lo había visitado por el día... ...y me parece una buena idea. Un barrio muy bonito... ...y sabía que tenía historias... ...pero no sabía que tenía tantas historias. Pues ahí van... ...dispuestos a conocerlas... ...en el misterio de la noche.